Sí, para el día de mañana estaremos visitando las instituciones educativas del Pumarejo, estaremos en la Mercedes Ábrego, se estará vacunando primera dosis para niños de 3 a 11 años Sinová, segunda dosis de Sinová para quien necesite completar su esquema, también estaremos aplicando primera dosis de Janssen, por si los padres de familia no se han vacunado aún. También estaremos en la Francisco de Paula Santander, administrando los mismos biológicos, primera dosis para niños de 3 a 11 años, segunda dosis de Sinová también, y también estaremos en la Policarpa Salavarrieta con los mismos biológicos. De esta manera, ¿cómo se sigue desarrollando la vacunación? ¿Se están siendo receptivos los padres de familia con sus hijos? ¿Las personas se están vacunando? Muy poco, hemos recibido muy pocas respuestas de los padres de familia, se está haciendo una labor muy grande visitando las instituciones para lograr el objetivo que es aumentar la cobertura de vacunación, pero sí no se ha recibido buena respuesta de los padres.